bueno después del enredo que tuvimos por ahí con lo anterior pues vamos a dar paso a lo siguiente por ahí vienen los hipotes ya vamos a ver qué pasa por ahí en casa de laurita si así es yo tengo tiempo de no ver a la laurita va que si vamos a ir a visitarla por ahí bienvenidos ahí otra vez más saludos a los amigos saludos al amigo roberto quintanilla por ahí a su esposa hay que saludos también para el amigo miguel montes por ahí saludándolo a teresita a todos esos niños por ahí saluditos a su hijo también claro vamos ahí entonces pasemos por ahí y quiero hacer una elegancia por aquí muchachos así de que voy a entregar la camarita por ahí de démosle para allá vamos allá arriba si se me olvidó por ahí el bolsón aquí abajo lo dejado su familia la laurita yo creo que ahí está la laurita no está pues no está cuando salimos a pescar y nos te dijo que está ah de veras y ahí estaba ahí estaba allá debe estar en la cocina bebé adentro no está venga Juan aquí grande escuina no está bueno miren pues lo ponía como ya se sacaron y nos agarramos al río allí miren muchachos se ve como que agarraron va si le agarraron va que yo lo agarre pero el juan y nos dijo que aquí estaba la laurita bien aquí está y la laura se fue para el río pues en el río está ahorita dice en el río no no estaba allí de veras otra cosa que le iba a preguntar y teo lo que pasa que ahorita como está yo sé que pensó juan qué pasó no lo reciba amor y de agua ignórela así porque no me quería agarrar los camarones tenía razón que le pasa a usted hasta de color la laura de arriba dice que andan lavando atrás no está preocupado se llama esteban no veis no ahí anda pescando pues dijo que iba a bajar para comer el hijo ay qué casualidad que la laura vaya a pescar a lavar atrás a esta hora pero esteban no sabía porque la laura la laura tiene que estar en la casa usted subió pero otra cosa teo había subido aquí subió ando de aquí bueno y que no tiene teléfono la laurita pues si tiene vaya ay mi amor no pero es que si claro mire Juan este ya vamos a ver que se hizo y la laurita cállense porque ahí está la mamá sáquenle agua allí a un invitado que tenemos por ahí ya viene ya ya viene ahí está la mamá ahí le puede enseñar la brita bien por favor pero lo raro es que no estaba en el río o andará buscando ahí está la poza andará buscando mango o mango o mango pues si también para todos claro usted sabe algo carolina no esta nuca ella si es si señor esta nuca es para acá pero mire yo mejor voy a ir a ver al río ver a Juanito bueno ahí estamos en casa de laurita y por aquí no la encontramos lo que si vi de yo que es que Chilo no subió no usted quedó pescando dice la Orga y la Laurita donde está no está no tiene que lavar trastes ahí qué dices si la vamos a buscar vamos a buscar mam y por qué si quieres lavar trastes ahí vamos vamos a palabra por donde los vamos, usted cree bueno por aquí encontramos a la mamá de laurita por ahí vamos a ir a buscar a laurita por ahí quiero ver algo que están haciendo por ahí el pollo eric vamos a ir a buscar a laurita por ahí les invitamos hasta el méxico está aquí aplaudiendo que se hizo juanito pero mire la carolina no quería agarrar el chacalines ahora tiene que de recompensa aquí anda así es anda bravo hasta el macho yo no sé juan porque se enoja tanto vamos a ver pues donde los vamos a ir pues mejor no lo lleven va es demasiado donde se enoja usted un chon que tal le llevamos a laurita con laurita aunque no estamos seguros pero puede ser pero sospecha este juanito puede ser puede ser algo nervioso mostremos ahí mostremos ahí que es lo que estaban haciendo ustedes miren las chamuscas de los camarones ahí está holguita miren juanito le agradecemos juanito le agradecemos ayuda porque había el esfuerzo de juanito andaba agarrando los camarones en el video anterior ay 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 que no vamos yo sé que usted ya lo va a extrañar ahí los camarones asados ah si vámonos gracias bueno vamos a ir por ahí a buscar a laurita verdad porque no está en la casita dice la mamá aquí y juanito también si vamos a ir a ver que están ay aquí tenemos ya los trabajos hechos allí de juanito agradecerle a ella la se acuerda del amigo que lo envió yo no me recuerdo que fue una amiga que se llama no se me fue el nombre la amiga Mayueva no la amiga Petra no 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 me recuerdo pero lo cierto pero lo cierto que ella te deje su comentario porque lo que decía me acuerdo que le entregué dos tuzas dos tuzas dos varas y las tuzas pues ahí están ya bien utilizadas así es dos botellas bien invertidas para un manito y ese es un recuerdo mire el Mexi ahí va a ver ah mira pues elía que frijoles licuados sabroso este es lo que se extraña como dicen por ahí una canción va Mexi amigo con cuño con cuño ah con cuño eh mire pues chula es riquísimo esta tortillita ahí pongale un poquito de olga también ah ya le está poniendo ya le he hecho la pasta ya le agregó la pasta que es lo que ha visto el pollo no nada ajá el pollito mire 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 cuando se cagó su palo hace como ya se me suena despiste a mi el pollo ha visto algo por qué no lo ha picado por qué no lo ha picado por qué no le ha picado por qué no le ha picado el gatito quiere un pedacito de tortilla dale tortilla ajá pues si quiere en el derecho míramelo, recuerden estas piedras esta vez esta vez vamos a imaginar nosotros mas ratito haciendo una chamusca a las orillas del brazo y que llevamos tortilla ya vamos a irla a conseguir pero ahorita vamos a ir a buscar a laurita no en veleas que camarón camarón ajá no si yo no le estoy diciendo nada es que vamos a ir a buscar a la queremos platicar para saber cómo está porque no le hemos encontrado la casa hay un pescadito Juanita se le anda saliendo el blumer el blumer el blumer ocupa Juan el de manta eh quieren ver que me agarre uno como hace Juan venga para acá va hombre oiga lo que dice el pollo bien seguro hombre guau es que yo la de agua si si miraba como coveaba pero yo en mi presentimiento no lo conocía ahi estaba Juanito ahi esta y crea que esta grande ooooo ooo 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 esta grande está grande es un puerco chani te olio dura se fue rilo ya se li va ahi esta Juanito no se ha ido muestra por ahí juanito hola Laurita, Arcilio, por ahí va que no había llegado ¿como estamos? mírame le voló la tenaza la bonita aquí tiene la debilidad yo me agarro aquí la puntita oiga aquel bueno ahí tenemos a Laurita compartido con nosotros bueno la visita a la casa de Laurita pero no la encontramos así que ¿cuál será el secreto que habrá descubierto este Arcilio? no me está cuadrando esto no saben ustedes o más bien el secreto no es de Arcilio sino que de Juanito porque cuando llegamos a la casa y de todos no lo hallamos Juanito y que no en la casa estaba sí pero vine a lavarle los trastes a mi mami ¿y de casualidad el chino se perdió también? ella vio de que lo trató como quien dice carolina pues usted ya comió ¿compro? yo acepto lo que Juanito dice está bien que se lo sí sí porque ya agarró para lo integrante todos los días así es de que yo me probé uno ahí también así que gracias Juanito bueno cuando van a ir a pescar ustedes con el pollo eri bueno y el pollo eri que se hizo mire allá anda ve buscándole de comer a la vida allá ve pues sí Laurita ajá ay perdón de que le venimos a interrumpir oye me imagino que han estado platicando nosotros vamos a ver los chavos porque van a venir aquí pero como le... de ver a mí hasta la brochura me había pasado con el revoluto de camarón está bueno bonito se le olvida por rata va a decir que va a tener... sinceramente ¿qué estás haciendo ahí? fue a solo con este... ¿es tu novio va? espantajo yo estaba lavando de traste y vino él y lo pusimos a platicar observen ve ya todos tienen lavado pero ni uno ha tocado ya lo lavo igual mire hasta yo le ayude vaya mire y que rápido en un segundo se secan va sí ¿cuál es el de Juanito pues? solo es su plato y le ha venido a lavar bueno lo cierto es que la estamos pasando bien y lastimosamente pues a Laurita no la encontramos en la casa pero lo importante es que la venimos a ver aquí en el río así es de que vamos a seguir platicando un poquito acerca de este tema pero será en el próximo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!